¿Qué es el concurso de oposición abierta? ¿Qué es el concurso? Había filas enormes de candidatos a ser profesores de la UPN afuera de lo que entonces eran las oficinas de la Comisión Académica Dictaminadora allá en Polanco y por lo menos yo pienso que por cada plaza concursaron 200, 300 personas. En mi salón estaba repleto cuando se tuvo que hacer el examen de conocimientos y no sé, había quizá 45 o 50 personas. Además de algunos vicios que generalmente ocurren en ese tipo de procesos en las instituciones universitarias, la presión interna, externa, a veces los perfiles ya están demasiado desbozados para una persona en específico. Pero cuál fue mi sorpresa cuando fui por los resultados, me dio un dictamen favorable y realmente no podía yo caber de la emoción. Estaba muy, muy, muy contento. Y realmente ahí me di cuenta de la seriedad, del rigor, del compromiso de la universidad con este tipo de procesos, de su pulcritud y de su gran fortaleza. Desde entonces me siento sumamente comprometido y cuando ya comencé propiamente a dar clases en la UPN, ya como profesor de tiempo completo, pues me enteré que el aniversario era el 28 de agosto. Yo dije 28 de agosto, yo cumplo años, el 2 de septiembre, cuatro días después. Mi sorpresa aumentó cuando me di cuenta de que la UPN había nacido como yo en 1978. Así que es una feliz coincidencia. Ambos somos de 1978, somos la generación de ese año, somos tocayos de edad, tocayos de año de nacimiento, casi tocayos de fecha, por cuatro días, 28 de agosto de la UPN, 2 de septiembre yo. Y pues nos hemos acompañado en los últimos 10 años, compartimos el mismo espacio, el mismo tiempo y pues yo espero que siga cumpliendo muchos años más. Nos vemos jóvenes, nos vemos fuertes, no aparentamos la edad que tenemos porque estamos fortalecidos. Esa es la energía y la vitalidad que nos da la propia dinámica universitaria. Y pues yo la felicito y pues que siga cumpliendo otros 45 años más la UPN. Educar para transformar.